Para brindar una buena alimentación de los escolares y garantizar su permanencia en las aulas, el gobierno departamental continúa asesorando los diferentes municipios y fortaleciendo el equipo del programa de alimentación escolar PAE. Se le está haciendo un acompañamiento técnico, dentro de ese acompañamiento técnico hay dos ingenieros de alimentos, dos nutricionistas, cuatro tecnólogos y un personal muy idóneo para verificar la calidad de los alimentos, para que los niños y las niñas se mantengan en las escuelas. El programa de alimentación escolar PAE cobija a los niños de los 34 municipios no certificados del departamento para verificar la calidad de los alimentos, darles buenas condiciones de aprendizaje y evitar la deserción. La Secretaría de Participación y Desarrollo Social pudo fortalecer este equipo con 12 personas, con 12 técnicos, los cuales están colaborando en las visitas de terreno, o sea que tenemos un mayor acercamiento con las escuelas, lo que nos da una mayor cercanía con el programa, con los docentes, con la comunidad estudiantil y por lo tanto estamos teniendo de primera mano una información más cercana. Para la primera infancia en proceso de aprendizaje es muy importante la alimentación y la nutrición, por ello el gobierno departamental a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Educación y Salud, además de Infiballe, están fortaleciendo este programa.